¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy vengo a hablaros de Austerlitz 1805, este juego que veis a mi derecha, un wargame que fue fundado por campaña de micromecenazgo en Kickstarter, ahora poco menos de un año, y que se publicó bajo el sello editorial Trafalgar Editions. Esta edición es Trafalgar, esta pequeña editorial afincada en Madrid, y que se dedican a esta divulgación de lo que son los wargames, libros, ensayos, todo un poco de famosas guerras de la historia y que prácticamente son especialistas, porque pasan desde famosas guerras napoleónicas a la Segunda Guerra Mundial, en la que son algunas de las que ellos se especializan. Hoy venimos a hablaros de este Austerlitz 1805, que como veréis todavía se encuentra presentado, os voy a hablar un poco de él, y vamos a ver el contenido, pero recuerdo un poco ya viéndolo por fuera, aquellos que nos llegáis ya hace más tiempo, aquellos juegos que ya habíamos visto previamente, tanto aquí como en la web, el tanto como Trafalgar 1805, no sé si no os recordáis, aquel Navíos de Línea, sería un poquito de la serie, ya que además sucede el mismo año, y mucho más recuerda aquel Waterloo 1815, la última batalla de Napoleón, que ya veréis que en el cual sí que recuerda bastante, y es que al final estamos hablando del mismo sello editorial, pese a que los autores son diferentes. Así que hoy vamos a hablar de este 1805. A los que no conozcáis la editorial, os recomiendo que paséis por su página web y le echéis un vistazo, porque la verdad es que tienen, yo os digo, mucha variedad a nivel de juegos, todos, siempre hablando en clave histórico, y juegos de diferentes épocas, que es a lo que me vengo a referir, y luego además estos libros de ensayos, que nos ayudan a aprender mucho de historia a través de la guerra, que como diría Crisanto, uno de sus máximos responsables, quizás podría ser hasta una asignatura para los jóvenes, para los estudiantes, para poder ayudar a comprender mejor la historia a través de famosas batallas y de marco histórico del momento. Así que sin más, vamos a ver este Austerlitz 1805, que es una batalla, la gran obra de Napoleón, como presentaba en ese juego durante la campaña de Kickstarter, ya que ya nos habla aquí en el resumen trasero, ¿no?, de Austerlitz 1805, recrea una de las victorias más importantes de Napoleón, ¿vale? Una batalla, pues que, como veréis, fue muy, muy importante, ¿no? El 2 de diciembre de 1805, Napoleón vencía una de las fuerzas superiores en números de la coalición austro-rusa comandadas por Alejandro I, Zar de todas las rusias, y el emperador austríaco Franco I, en la que pasaría a ser conocida como la batalla de los tres emperadores, ¿no? Pues aquí, ya sabéis, este gran estratega, que era Napoleón, consiguió vencer a esta coalición de dos ejércitos no rusos y austríacos para hacerse, pues, con este control, con este ganar esta batalla, ¿no? Como siempre, por aquí detrás, pues, tenemos una ilustración, ¿no?, de lo que va a ser el campo de batalla, ¿no?, un poco lo que es el escenario en el que vamos a jugar y nos dice el contenido, ¿no?, que en este caso vamos a tener dos mapas, dos mapas bastante grandes, una hoja de unidades, un marcador, digamos, dos hojas de marcadores, dos mapas de despliegue, una tabla de terreno, una tabla de combate, tres hojas de escenario, un reglamento y dos dados de seis caras, ¿vale? Va a ser el contenido que veamos ahora cuando despleguemos esta caja, ¿no? Además, el nivel de dificultad, pues, que siempre nos lo indican nuestros amigos de Tafalgas, nos indica que es medio-bajo, ¿eh? Esto, pues, bueno, dependerá de también la capacidad que tengamos a asimilar Wargames, pues, nos puede ser un poquito más difícil, pero yo os digo que si es parecido a otros juegos de ellos, acostumbran a ser bastante asequibles. Todo y eso, pues, hay que tener un poco de experiencia en los Wargames y, sobre todo, pues, ponerle cariño para aprender estas reglas que, digamos, que siempre son algo diferentes, ¿no?, al habitual juego de mesa. Luego nos dicen que está recomendado para mayores de 14 años, ¿eh?, un poco por todo, ¿no?, temática, reglas y demás, para jugar de uno a ocho jugadores, ya que luego se pueden repartir las diferentes unidades, ¿eh?, podemos llevar estos diferentes bandos, pero también podemos ir repartiendo unidades de ejércitos. Una duración entre 60 y 180 minutos, que luego lo acabaremos de ver porque normalmente acostumbran a dar tiempos en base a turnos, en base a número de jugadores y demás, con lo cual, pero, bueno, es una buena referencia, ¿eh?, tomar, pues, esto, ¿no?, que se va a ir, pues, a partidas de tres horas fácilmente. Y luego, pues, bueno, como siempre, que no se va desde a niños de 0 o 3 años, tú, porque no es un juguete y se lo pueden comer, ¿eh?, y, nada, aquí ya nos lo dicen, mira, era una cosa que quería buscar, escala de tiempo, una hora por turno de juego, jugadores uno más, tamaño de unidades, infantería y caballería a nivel de brigada, y artillería a nivel de agrupación de baterías, y tiempo de juego en una hora en adelante. Con lo cual, una hora de turno de juego, estamos hablando que, pues, vamos a jugar los cuantos turnos, vamos a contar con estas tres horitas, ¿vale?, aquí hay un texto que me gusta, un poco de ambientación, el 2 de diciembre de 1805, transfigir debilidad y sacrificar la ventaja proporcionada por los saltos de Pratchen, Napoleón derrotó a unas fuerzas superiores en número. Ahora, sin más, analizado un poquito esta caja, vamos a ver, como siempre, el contenido en un primer plano, para verlo, pues, eso, ¿no?, un poquito más de cerca. Bueno, ya tenemos preparado este primer plano, en el que estemos acostumbrados, para ver, pues, el contenido de este Austerlitz 1805. Lo primero que voy a enseñaros, ¿vale?, van a ser estas miniaturas, que tal juego que, deduzco que son marcadores, y han de ser stretch walls, que se hayan, pues eso, ¿no?, se hayan desbloqueado durante la campaña, ¿no?, pues, representan a ser dos comandantes, ¿no?, los dos generales del ejército, y aquí, pues, una batería de cañones, que la verdad es que está muy, muy molona también, tú, ¿no?, que yo deduzco que, pues, debe ser, pues, les digo, los generales y, pues, algún otro tipo de marcador, ¿no? Luego, además, está esto de aquí también, esta plaquita de cementerio, ¿no?, de cementerio, y, bueno, la tarjeta de nuestros amigos de Trafalgar Editions, a los que agradecemos que nos hayan hecho llegar esta copia para poder enseñarla, ¿eh?, y además que ha sido una sorpresita de estos días, que estoy aquí recluido, y nos ha llegado, ¿no?, y vamos a ver este Afterlid 1805, os voy a enseñar un poco la parte trasera, pero no me quiero entretener mucho, porque lo vamos a ver ahora, ¿no?, vamos a ver el contenido, así que, sin más, vamos a abrir esta caja, que la verdad es que tiene una pinta excelente, como acostumbran tener, pues, esto, ¿no?, la mayoría de juegos que publican nuestros amigos de Trafalgar. Como siempre, la caja tiene un cartón, pues, bastante rígido, ¿eh?, es un cartón bastante durete, y ahora, si me permitís, vamos a mover esto un poco para intentar, pues, que quede esto de una manera que lo podáis ver, ¿eh?, a ver, sí, yo creo que ahora entra más o menos todo en plano, así que vamos a dejarlo así, ¿eh?, pues lo primero es el reglamento, el reglamento de Afterlid 1815, que, como veis, nos viene todo en castellano y en inglés, ya que tienen bastante mercado nuestros amigos de Trafalgar a nivel internacional, ya que los Wargames, así, históricos y demás, pues, sobre todo, pues, a nivel internacional tienen mucho tirón, ¿no?, como siempre, un primer índice en el cual nos indica, pues, cómo están las reglas estructuradas, que ya nos hace hacernos una idea, ¿no?, pues, de una introducción, nos habla luego de las unidades, del mapa, la secuencia de juego, las formaciones, y luego ya va hablando de cosas como el movimiento, el apilamiento, la línea de visión básica, fuego de visión, hay fuego de artillería, fuego de fusilería, modificadores al disparo, moral, combate cuerpo a cuerpo, modificadores de combate, modificadores de terreno, niebla, condiciones de victoria, y preparación de la partida. Una vez hecho esto, sería el bloque básico de juego, nos habla ya de las reglas avanzadas, regla alternativa de desbandada, artillería aliada, y la grande armée de alemán, con lo cual, esto sería la parte de reglas avanzadas, y además tenemos una parte que es de juego en solitario, introducción, disposiciones generales, secuencia de turnos, formaciones, HQ, disposiciones tácticas y estratégicas. Luego parte un pequeño glosario de términos, pues, para familiarizarnos con los vocablos del libro, ¿no? HQ, por ejemplo, que era una cosa que no sabía que era, pues, están hablando del líder, del líder, del oficial, del mando. Así que vamos viendo, como siempre, muy bien a nivel de, de, bueno, de ir explicando paso a paso lo que son cada unidades, con diferentes ejemplos, ¿no? De lo que va a ser el movimiento, de lo que va a ser la formación en cuadro, las diferentes formaciones, y que por lo que estoy viendo, se parece bastante, como os decía, y como intuía, a este juego de Waterloo 1815, tiene, diría que la misma iconografía, o los mismos símbolos, la, incluso diría, así de memoria, que son las mismas fases, ¿no? Que nos va explicando, pues, aquí, página a página, y, bueno, pues eso, ¿no? Además, es un juego que hizo, que ha hecho José Antonio Luongo, que si no recuerdo mal, es también el autor de, del, del juego que os comentaba, ¿no? De, de Waterloo, por lo que, al final, pues, bueno, se trata un poco de eso, ¿no? Que las reglas se parezcan viniendo del mismo, del mismo autor. Aquí ya entramos en las reglas de, del modo solitario, ¿eh? Que, en principio, pues, parecen un poquito más breves, ¿no? Que las reglas, eso no quiere decir que esto lo tenías que leer esto, lo tenías que leer entero, y además nos viene con un ejemplo de un turno de juego completo, ¿eh? Con lo que, es algo que se agradece, ¿eh? Porque, ya sabéis que hay veces que, las reglas, viéndolas, pues, no es lo mismo que, que ver un turno de juego, ¿eh? Luego, pues, este rulebook, el manual, el mismo manual en inglés, y ahora, vamos a ver, esto, exactamente qué es, ¿vale? Historical Objectives, esta está en inglés, así que, vamos a sacar, la siguiente, ¿eh? Que por lo que veo, pues, son estas hojas de ayuda, ¿no? Pues aquí, Historical Objectives, ah, no, perdón, hay una para cada jugador, y por lo que veo, no es para Francia, ¿eh? Son los diferentes países, y aquí está, en castellano, y en inglés, castellano y en inglés, esto, son cosas del directo, y, y básicamente, pues, son como una pantallita, ¿eh? Con todas las ayudas, ¿no? Tabla de niebla, columnas, mover columnas, y los diferentes objetivos, ¿no? Con lo cual, tanto para los aliados, como para los franceses, ¿no? Con Napoleón, y sus amiguetes, ¿eh? Con este dibujito tan molón, ¿eh? De, representando la batalla. Y luego, vamos a ver, estos son los diferentes, eh, marcadores, ¿no? O tablero, perdón, ¿eh? Aquí tenemos este otro de aquí, ¿no? Y, seguimos, pues, con, con el diferente, con el diferente contenido, ¿no? Los, los escenarios, el escenario uno, ¿eh? Los otros son ya los diferentes escenarios, ¿no? Pues te dan un poquito de, de introducción, cómo es el área del juego, condiciones de victoria, duración de la partida, y ya te dice las unidades que van a ampliar por cada bando, ¿no? Al igual que cualquier otro wargame, y con las reglas especiales del, eh, del escenario. Y en el otro lado, pues, lo mismo, pero en inglés, ¿eh? Vemos que vienen diferentes escenarios, viene escenario uno, dos, y tres, ¿eh? Con cada uno se desarrolla en una zona diferente de las que hemos visto antes, y llegamos a otras hojitas de ayuda, ¿eh? Pues con todo, ¿eh? Por un lado en castellano y con otro en inglés, pues lo mismo, modificadores de disparo, tabla de combate y disparo, y modificadores de combate, ¿eh? Aquí lo mismo, castellano y en inglés, con la tabla de, de terreno, con los efectos de, los diferentes tipos de terreno, efecto para el disparo, y efecto al combate, ¿no? Y luego, pues lo mismo, tabla de niebla, ¿eh? Columnas y mover columnas, un poquito, algo que hemos visto ya antes también en las pantallitas, y ahora todo lo que viene ya es cartón, pero, pero bastante cartón, ¿eh? Primero vienen todos los, todos los contadores, ¿eh? Los diferentes contadores, los diferentes, eh, marcadores para indicar, pues esto, ¿no? El movimiento, las acciones que estamos haciendo, de carga, disparo y demás, y ahora pues ya llegamos, a la parte de, esto es así, eh, sí, de las diferentes formaciones, eh, diferentes, eh, formaciones, pues las que vamos a mantener las unidades, y ahora sí, vamos a ver, lo que son, todos, eh, las unidades, que nos encontramos dentro de, de los diferentes ejércitos, ¿no? Pues aquí tenemos las, las diferentes unidades, eh, ya lo veis, eh, que, que tienen cada uno de, de los bandos, ¿no? Cada uno de los ejércitos, eh, que ya veis que en esta ocasión lo han hecho en cartón, yo creo que está mucho mejor, es mucho más práctico, creo que tiene que, a nivel de producción también tiene que salir más económico, es más fácil montarlo, eh, no sé si recordaréis que la edición de Waterloo, eh, 1815, eh, tenía esos bloques de madera que eran muy chulos, pero que había que, pues, pegar los adhesivos, luego yo entiendo que también encarece la producción, y yo creo que esto es mucho más práctico, eh, así que desde aquí aplaudo a Trafalgar que haya tomado la opción de hacerlo en cartón, porque me parece muy práctico, voy a mirar a ver si no está por aquí la madrita, tú, bueno, tú, que me parece una gran opción, eh, en cualquier caso, y aquí, pues, bueno, juego de dadetes clásico, eh, con cuatro dadetes, y ahora sí, pues aquí ya tenemos los, los, eh, tableritos, en donde vamos a, a desarrollar, pues, todas nuestras, nuestras pajarracas, a ver, bueno, voy a intentar abrirlo fuera, pum, voy a intentar abrirlo fuera del plano, y lo voy metiendo poco a poco, eh, aquí tendríamos medio tablerito, son muy grandes, eh, son unos tableritos que, ojo con las mesas chiquititas de, de mi queda, tú, yo tengo de mi queda, pero, pero que no se nos quede corto, eh, y esto es lo que sería medio tablero, porque ya os digo, vienen dos, en dos modulitos, eh, viene este modulito de aquí, y luego, pues, este otro modulito de aquí, con el cual, voy a acabar el, esta presentación, y el unboxing, ¿no?, del juego, y que, es donde vamos, uy, es donde vamos a desarrollar, la, la partida, eh, antes os he enseñado esos dos tableritos pequeños, que es donde pensaba yo que se iba, a jugar, pero supongo que aquello será, pues, para, identificar alguna cosa para nosotros, igual detrás de la pantalla, por donde vamos a mover las tropas, no lo sé, aquí me estoy tirando a la piscina, pero como, eh, se habla de que esta batalla, pues, eh, había una niebla, ¿no?, pues, muy famosa, no fuera que, el tema vaya por ahí, ¿no?, que nosotros tengamos el mapita pequeñito, y vayamos desplegando ahí, y luego, pues, detrás de la pantalla se refleja aquí, no lo sé, estoy tirando a la piscina, pero, pero bueno, esto es el, el contenido, ya lo veis, eh, un contenido de calidad, como nos tienen acostumbrados, pues, nuestros amigos de Trafalgar, porque, la verdad es que, les prima mucho, eh, el tema de la calidad, ¿verdad?, incluso ya os digo, en la edición anterior, en aquel juego que os comento de, de Waterloo, ya, eh, ha pasado mucho tiempo, ya no sé, realmente, cuántos de vosotros quedaréis de aquella época en que hablamos de aquel juego, pero, pero no sé si lo recordaréis, que era un juego que viene hecho, pues, con maderita y tal, y que la verdad es que está muy bien, está muy bien, pero claro, todo este tipo de cosas para, eh, al final, eh, cosas humildes, cosas, eh, de nicho, ¿no?, casi, pues, realmente, yo creo que encarece mucho el producto, y hace que, que realmente, pues, luego, sea un problema, ¿no?, para micro, pequeñas editoriales, ¿no?, así que, creo que esto de a veces pasar el cartón, no está nada mal, me parece muy buena idea, eh, me parece algo, algo que está muy bien, y, y no puedo hacer otra cosa que aplaudir, felicitar por la decisión a Trasfalgar, el juego tiene muy buena pinta, eh, vamos a, a verlo un poco estos días, a ver si tengo ocasión de sacar la mesa, cuando os lo haya sacado la mesa, pues, intentaré hablaros de él, pero ya veis que el aspecto, aquellos que os vayan los wargames, eh, así ya un poquito, un poquito serio, eh, un poquito wargame de hombre, eh, pues, esto, esto no tiene miniaturas, no hay que pintar nada, eh, pero tiene estrategia, tiene recreación, tiene simulación, eh, ya, ya lo sabréis todos los que seáis amantes del wargameo, digamos, clásico, y, y es una buena oportunidad, y os digo, sobre todo porque nuestros amigos de Trasfalgar, hacen un producto, que, que no es, eh, un GMT, un Avalon, sino que estamos hablando de un producto patrio, un producto hecho con cariño, no pensando en vender miles, eh, de unidades, ni, ni volverse ricos con esto, pero sí, de, eh, dar a conocer un poquito la historia, de, de dar la oportunidad a aquellos que quieren, pues, jugar, pues, un wargame, ¿no? con, con batallas que, que muchas de ellas no están cubiertas, incluso, eh, los juegos que hay actualmente, de wargames y tal, eh, ya os digo que a nivel internacional han tenido bastante repercusión, yo he tenido gente que después de hacer el vídeo, gente de fuera, ¿no? que me han preguntado, he tenido que ponerles en contacto con Trafalgar, porque realmente tenían ganas, ¿no? Tenían ilusión con, con juegos que, que han publicado, pues, ya os digo, estos, estos, eh, José Elbongo y, y, o sea, y Crisanto, ¿no? Que son, pues, los dos responsables, ¿no? Los dos máximos responsables de Trafalgar. Como siempre, eh, os dejo aquí abajo para que hagáis en los comentarios, eh, en los que tengáis experiencia con wargames, hayáis por algún otro de, de Trafalgar, cualquier comentario que queráis hacer en general, tú serás bienvenido, y nada, como siempre, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo.